Decidida a quererte sin más, a lanzarme al vacío detrás De ese impulso que me das, cuando no me atrevo a más Empeñada a perderme otra vez, en señales de humo y papel Destinada a morir, si esta vida es sin ti, por ti Pude ver al sol tiritar, cuando te vio marchar, he visto a la luna llorar Y tú, impedecible como es el viento, inacantable desde hace tiempo Me siento encadenada a ti Y tú, que me abandonas en el intento, de hacerte mío por un momento Te invento, encadenado a mí Confiada en que no hay dos sin tres, en que pronto se cruce otro tren Que me lleve a donde estés, sin manera de volver Tan posible e incierto a la vez, que me cuesta dejar de creer Que sin trampa ni cartón, hoy se cumpla mi ficción Por ti, por ti, pude ver al cielo gritar, cuando te oyó callar, he visto al infierno rezar Y tú, impedecible como es el viento, inacantable desde hace tiempo Me siento encadenada a ti Y tú, que me abandonas en el intento, de hacerte mío por un momento Y tú, impedecible como es el viento, inacantable desde hace tiempo Y tú, me siento encadenada a ti Y tú, 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 encadenada a mí Y tú, 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 tú Te siento encadenada a mí